Los catálogos que les traje, la medalla contemporánea, que es una muestra que se ha hecho en el Museo Botachín. O sea que es un museo que sigue vivo, con muestras espectaculares. La tradición de la medalla no murió, así como no murió el arte funerario en Italia, tampoco ha muerto la tradición de la medalla como en otros países como el nuestro, que a lo mejor está ahí sobreviviendo. Bueno, el mobiliario registra un capítulo aparte que sería interesante, si esta fuera una institución dedicada al mueble podríamos hablar, porque me ha tocado en otras ciudades de Italia, en Lucca, estar viviendo de casualidad en una casa donde todo era una biblioteca del mueble. Entonces, mueble regional italiano amerita todo un siglo para hablar de eso. Por eso quiero cerrar el encuentro con lo que encontramos en la Biblioteca Botachín. En la Biblioteca Botachín hay una serie de volúmenes, por lo menos a mí también en otro momento conmovedor, porque aparece mucho la medalla vinculada a la segunda revolución industrial, este momento tan importante del mundo y que para muchos coleccionistas de la época tenía mucho que ver el crecimiento de la burguesía industrial, no como coleccionista. Entonces vamos a encontrar la apología también de la industria, no solo de cuestiones conmemorativas vinculadas a lo político o a lo religioso. Es interesante también en el Museo Botachín, donde vamos a encontrar catálogos de empresas de medallas italianas que siguen vigentes, Johnson en Milán. Estábamos comentando que Johnson probablemente sea uno de los que grabó una hermosa pieza de la construcción del puerto. Ah, muy bien. Uno de los, seguramente. Y hay una descendiente que hizo una famosa publicación, esta publicación es impresionante, uno te da ganas de, ¿qué hago acá? Porque esta revista no sale más, no sale más. Digo porque tantas cosas lindas que uno, es un sentimiento contradictorio, porque uno ama nuestro país, por supuesto, pero esta revista dejó de salir, pero la CIA, Bella Johnson, una descendiente de... Sí, en realidad la pieza que estamos comentando es referida a Puerto Madero y muestra toda una vista aérea, pero está hecha acá, está hecha allá. Ah, muy bien. La verdad que yo quedé admirado incluso de la medalla contemporánea, que es otro capítulo interesante para indagar. El otro instituto, la otra institución que está en Roma, que es Loriolo, que también ustedes seguramente lo escucharon nombrar, que ahí van a encontrar en la Biblioteca Botachín mucho material. Y por supuesto todo lo vinculado a la medalla contemporánea, que me parece que hay que también investigar y difundir, porque la medalla no murió en el mundo, pese a que nosotros creamos que sí, o por lo menos yo vengo diciendo que ahora un político prefiere la televisión más que acuñar una medalla si tiene que conmemorar un evento, ¿no es cierto? Cerrando con la Biblioteca Botachín, que me han tratado con tanto afecto y cariño, y donde hay investigadores trabajando, investigando sobre medallas, una cuestión insólita para nuestro medio, por lo menos donde me muevo yo, que la gente se interesa en historia del arte, no sé, la exclusión en la historia del arte, o los estudios de género en la historia del arte, me van a matarse con... todo es así, pero nada vinculado a lo mejor a las artes aplicadas, porque eso ahora hay que hablar de temas, digamos, controvertidos y actuales, como las cosas de género y demás. Entonces es raro encontrar en la Biblioteca a alguien estudiando la medallística, la numismática, por lo menos en el ámbito universitario, no fuera de la universidad como esta institución tan importante donde estamos hablando ahora y ustedes me han invitado. Bueno, les quería contar 65.000 ejemplares catalogados, ordenados, con buen presupuesto, no digo mucho presupuesto porque seguramente nunca es suficiente, pero la verdad que se ven en esta biblioteca, se ven circulación de material, se ve que la gente, digamos, que no es un lugar que solo la gente va a estudiar de otras cosas, por ejemplo, en muchas bibliotecas públicas en Argentina, se suele ir con la tablet o con la computadora o a estudiar contenidos escolares, pero no investigar el acervo. En este caso vemos todo un movimiento bibliográfico que habla de un dinamismo. Y la otra cuestión que me llamó la atención, digamos, esto ya es muy subjetivo, encontrar diccionarios que uno es como estar ya en el paraíso, el diccionario de medallistas que tienen ahí en dos ejemplares de Forrer de 1904, que son varios tomos, donde uno puede encontrar los autores más difíciles de encontrar y que no aparecen googleando. Todas las revistas de la trinal italiana de la medalla de arte, que se hace en otra localidad, en una región de al lado, el Friule, en otra región al lado del Véneto, donde se ha venido haciendo la trinal de medallas, que ya no se hace más, ¿no es cierto? Pero están todas las publicaciones y los catálogos de las principales empresas de medallas. Después la Universidad de Oxford nos va a mostrar la colección de Dreyfus, de plaquetas, que en mi caso, ya dado que es mi interés particular, fue fascinante poder acceder a estos volúmenes gigantescos donde hay unas reproducciones perfectas en litografía de placas, de todo tipo de placas ordenadas por región, por tema y demás. Y por último, si a alguno de ustedes les interesa entrar en contacto, habíamos hablado con Ariel de mandar una carta, lo que pasa es que coincidió que toda la semana pasada en Padua está la fiesta del santo. Entonces no me pude comunicar porque nunca encontraba a la gente, pero a partir de la semana que viene, si a ustedes les interesa nos podemos poner en contacto. Porque, bueno, esta publicación está toda catalogada a la colección Botachín, ¿no? por Nicola Guaretto y también, lo más importante me parece para todos nosotros, que hay un buscador, que estos 65.000 títulos sin 530 revistas y 6.500 catálogos los podemos encontrar en internet, ¿no? En el buscador que tiene el museo. Y si uno quiere tener una idea, por lo menos vaga, de cómo era la vida de Botachín, hoy día, esto de casualidad, a través de Booking o de Airbnb, uno puede encontrar la manera de vivir donde vivía Nicola Botachín en el siglo XIX, ¿no es cierto? Solo que hay que pagar, no tanto, 100 dólares por día, uno puede vivir en la vila Botachín, cerca de Trieste, y, bueno, la colección no está más ahí porque está en el museo de Padua, ¿no es cierto? pero tiene esa posibilidad. Bueno, espero haberle dado una... ser útil, haber resultado útil. Así que muchas gracias. ¿Cómo no? Te he mostrado una foto, una de las imágenes, enfocada por una biblioteca, una vitrina, que decía Che Padua, que son medallas de la familia, o digamos del lugar, de toda... Claro, claro, de la provincia de Padua, sí. ¿No monedas? No, no, había una parte de monedas y medallas. Había de ambas cuestiones, de Padua. Pero la de la que es un poco la... La vitrina creo que es de monedas, era de monedas, no era de medallas. La 84. 84. ¿Es Victoria Emanuel? Sí, es de la Milán. Sí, lo puse como ejemplo del crecimiento de la burguesía mercantil y... Eran monedas, no eran medallas. Pasa que no les digo hola porque yo a la moneda le tengo tanto respeto y hasta cierto rechazo por el nivel de erudición que demanda. Entonces yo veo monedas y le escapo. Por eso no... Eran monedas. ¿Me pareció por el tamaño? Me parece... Yo creo que eran monedas, porque si no me acordaría bien de... Había dos mesas de... Había dos mesas de la serie de Padua. Estas son medallas. Me parece que la que dicen la 125. Estas son medallas. La serie de Padua, no estas son medallas. Sí, pero hay otro que eran de monedas. Me acuerdo porque había de la época austríaca y de la época napoleónica. Por eso me acuerdo que era acuñación de monedas. Y están vacíos. Otra que no entiende. Del medallero, de lo que hablamos, que no sé por qué, no están en uso. Están vacíos. Ahí tenés... No, no lo uso. No lo uso. Fíjate, ¿ves ese que aparte tiene la puerta? Sí, sí, sí. No hay niña dentro a la puerta. No, no, le agradezco el comentario, porque estoy en esa. Pero ahí lo tenés mejor, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros pedimos que lo abran, porque estaba todo cerrado, pero creo que era la primera visita que había en una semana al museo, entonces contentísimo. A veces están contentos y a veces el empleado depende. Puede ser que el mueble, sino tan antiguo, el campeón a la medalla, pifo, a Feiti, prefieran dejarlo abajo. La anterior, por favor. González. De Beltrán. Claro, este es de Cremona, de primera mitad del siglo XIX, que era la época de esplendor de Botachín. Pero es que acá, respondiendo a su pregunta, estas son monedas seguras. Yo me acuerdo que había medalla y monedas, ni miré qué era. Pero deben ser monedas de espalda, entonces. Sí, 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 sí. Como ustedes saben, la historia italiana y del Véneto es complejísima. Entonces hay distintos subperiodos de dominio austríaco, de dominio que hay ciudades, ciudades independientes del Imperio Austríaco dentro de Véneto. Yo no conozco en profundidad, pero sé que la... Y después, ¿qué otro comentario? Les quería... Bueno, por supuesto. Perdóname. Sí. Vos decías que Italia tiene una tradición en medalla. Italia hoy en día tiene la escuela del arte de la medalla en la seca italiana. Es de la seca. Nunca pude ir porque hay que hacer con reserva previa. Más, yo incluso me alojé cerca en términi, está cerca de términi. Y nunca es que no, no se puede. Hoy día sí, hoy no. Los principales diseñadores. Sí, exacto. ¿La medalla fue tenón? ¿Cómo? ¿La medalla fue tenón? Sí, perdón. La medalla de la dictadura de Salazar me parece fascinante. Lisboa, sí. Lo que pasa es que en Lisboa está lo que les decía antes, que están cerrando los negocios. No hay más. Yo iba a uno que era... Aparte, la medalla en Portugal baratísima. Lo que a mí me interesa, por lo menos. Pero no es tan más. Porque hay McDonald's o, bueno, todo el equivalente... Pero no sé si es bueno o malo, porque por un lado... No, perdón. Pero no sé si es para bien o para mal. Porque uno puede comprar por menos, pero a la vez se valoriza menos la... No sé, pienso que es malo que no... Porque hay un punto tan bajo de esta, de la oferta y la demanda, que una vez lo discutimos con un economista, porque yo estoy en una universidad que le da mucha gola a la economía. ¿Qué pasa cuando no hay demanda? No hay precio. Me discutía de la oferta y la demanda. Estos son de la escuela austríaca. Entonces, cuando no hay... Cero demanda, entonces tampoco hay oferta. Entonces desaparece el... Gracias a ustedes por escuchar. Y gracias por los consejos relativos a la medalla.